Telefónica, Cofidis, El Corte Inglés y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Tres campeonatos del mundo de deportes de gran prestigio paralímpico se han disputado en los últimos días y en dos de ellos España ha brillado a la altura acostumbrada. Los ciclistas, cuatro medallas, un oro, dos platas y un bronce en Estados Unidos. Los triatletas, un bronce en Canadá y los judokas también en Estados Unidos, dos quintos puestos. Por supuesto que nuestro programa de hoy se ocupará de ello pero también de otros asuntos. Este es nuestro sumario. El reportaje central estará dedicado al variado rendimiento de nuestros ciclistas, triatletas y judokas en sus respectivos campeonatos del mundo disputados en Norteamérica. Una de las que más brillaron en estos mundiales fue la ciclista Raquel Acinas, campeona de la Copa del Mundo, multimedallista en campeonatos de Europa y del Mundo y reciente doble subcampeona mundial en Greenville. Ella será hoy nuestro personaje del programa. Y como casi siempre, finalizaremos Paralímpicos con un repaso rápido a las noticias. Tenemos pues un programa lleno y completo, así que sin más comienza Paralímpicos. Cuatro medallas en los mundiales de ciclismo, una en los de triatlón y dos quintos puestos en los de judo. Los campeonatos del mundo de dos deportes que durante décadas han dado muchas satisfacciones al deporte paralímpico español y de otro que ha de procurarlas en un futuro inmediato, se han disputado en mitad del ciclo de Río 2016 y en un corto espacio de tiempo en tres ciudades de Norteamérica. En ellos, España se ha reafirmado como una potencia paralímpica polideportiva, aunque el judo deberá reencontrar el que hasta ahora había sido impariablemente un exitoso camino. Las carreteras de Greenville, en Carolina del Sur, Estados Unidos, fueron testigos mudos de los campeonatos del mundo de ciclismo en carretera en los que compitieron 300 ciclistas de 30 países. Entre ellos, 11 españoles y 3 pilotos de Tandem que ganaron 4 medallas, un oro, dos platas y un bronce, con una magnífica mezcla de estrellas y aspirantes. Por ello, quizás la mejor noticia es que el oro lo alcanzó un debutante, el corredor con discapacidad visual Carlos González, que acompañado por su piloto sin discapacidad, Noel Martín, se impuso en la prueba en línea derrotando al sprint al Tandem francés. Y sin embargo, fue una veterana, ganadora de mil batallas, la que se adjudicó las dos platas. Raquel Acinas, ciclista catalana amputada de una de sus piernas a causa de un accidente de moto, entró en segunda posición tanto en la prueba de ruta como en la contrarreloj. Y otro Tandem, el formado por Pepi Benítez y Judith Masdeu, se adjudicó una medalla de bronce en la carrera en línea, aunque bien pudo haber sido un oro o una plata porque marcaron el mismo tiempo que las dos primeras parejas. Hubo además seis cuartos puestos, dos del Tandem Ignacio Ávila-Johan Font, dos de Juanjo Méndez y uno de Roberto Alcaide y Maurice Ecard. Y bastante más al norte, en la localidad canadiense de Edmonton, siete triatletas españoles compitieron en los campeonatos del mundo con el rendimiento final de una medalla de bronce. La deportista con discapacidad visual Susana Rodríguez y su guía Mayalen Noriega, recientes campeonas de Europa en Austria, entraron en tercer lugar. Además, el triatleta con discapacidad física Jairo Ruiz tuvo que conformarse con la cuarta plaza y Daniel Molina con la quinta. De nuevo en Estados Unidos, aunque un poco más al oeste, en Colorado Springs, tuvieron lugar los campeonatos del mundo de judo para ciegos. Sin embargo, tal vez porque el nivel mundial había subido espectacularmente o simplemente porque no es siempre posible la victoria, en esta ocasión no llegaron las medallas. Carmen Herrera, triple campeona paralímpica y Mónica Merenciano, propietaria de tres bronces en los Juegos, se quedaron a las puertas con su quinto puesto. Ningún español consiguió plaza directa para Río 2016, aunque la mejor oportunidad llegará el año que viene en los Juegos Mundiales para ciegos que se disputarán en Seúl. No es solo que a los 26 años sufriera un accidente de moto que provocó la amputación de una de sus piernas y que supiera sobreponerse a base de sufrimiento, capacidad de superación y amor a la vida. Es sobre todo que Raquel Acinas es sin duda una de las mejores ciclistas paralímpicas del mundo. Raquel es hoy nuestro personaje del programa por sus dos recientes medallas de plata en los campeonatos del mundo, por su dilatada y laureada trayectoria deportiva y por muchas cosas más. La verdad es que antes de tener el accidente me gustaba el deporte y siempre hacía muchísimo deporte, pero nunca le había hecho de competición y tampoco tenía en mi mente el hacerlo. Así que cuando eres joven sí que tienes esos sueños de unos Juegos, que a veces dices a ver cuántos años tengo, tendré tiempo de ir a unos Juegos, pero te lo planteas así, por lo menos yo lo considero con una forma así amistosa, pero no realmente como para ir a competir o ir a hacerlo así, simplemente porque me gustaba hacer deporte. Pues mira, a pesar de que tengo ya como dices los 36 años, motivación no me falta y no me falta porque lo que me gusta es montar en bicicleta, entrenar y disfrutar de este deporte. Y de cara a los Juegos, bueno, pues todo se verá. Como te digo, siempre es más complejo en unos Juegos conseguir la medalla que en unos campeonatos del mundo, pero si voy, mi objetivo será conseguir una medalla, evidentemente, y sí que me gustaría conseguirla. Bueno, yo creo que se puede compaginar todo. La verdad es que por el simple hecho de entrenar conjuntamente y en cada momento del entreno echar una mano hasta a la gente que empieza, se les está ayudando y eso tampoco te quita tiempo de tu entreno, que lo puedes hacer simultáneamente. Y en este caso no, porque no lo podemos hacer, pero compaginarlo con un trabajo a horas o a nivel parcial, con una profesión de arquitectura técnica que es la mía, creo que sería compatible. La verdad es que hace mucho que no estoy entre compases y planos e historia. Ahora mismo, la verdad es que disfruto mucho montando en bicicleta. Si pudiera dedicarme a mi profesión, la verdad es que también disfruto mucho. O sea, son dos cosas que me apasionan. Supongo que ahora es el tiempo de montar en bicicleta. Hubo un tiempo que era dibujar, estar en la obra y a lo mejor volverá a llegar el momento en que vuelva a estar dibujando planos, a lo mejor no con el rotting y el lápiz, pero sí con autocad y demás historias o ves a saber cuándo vuelva a lo mejor los sistemas que hay para dibujar. Pero bueno, yo creo que en este momento ahora sí que es la bicicleta. Es más, yo cuando voy en bicicleta yo no pienso si voy con una pierna o dos, yo pedaleo y muchísimas veces vamos en un grupo y no piensas si él va con dos piernas y tú vas con una. Somos un ciclista más, disfrutamos de montar en bicicleta en igualdad de condiciones. Álvaro Varela consigue la medalla de oro individual en el campeonato del mundo de tenis de mesa que se celebra estos días en Pekín. Los demás españoles no consiguen acceder a la lucha por las medallas, pero aún tendrán una nueva oportunidad en la competición por equipos. Gisela Alonso sigue demostrando que es la reina indiscutible de la braza. La nadadora con discapacidad intelectual se impuso en los 100 brazas de la Duel Meeting, acreditada prueba internacional que se disputó en Londres, coincidiendo con la celebración del Día Paralímpico Nacional. El Congreso Europeo de Actividad Física Adaptada, que tendrá lugar en el INEF de Madrid a finales de mes, significará una verdadera cumbre mundial en el ámbito científico-académico del deporte para personas con discapacidad. Se celebrará de forma paralela a la quinta semana del deporte inclusivo, organizada por la Fundación Sanitas. De excepción en Zaragoza. A pesar de su buen juego, España quedó eliminada de la lucha por las medallas en el Campeonato de Europa Sub-22 de baloncesto en silla de ruedas, que se disputó en la capital maya. La escuadra nacional finalizó en séptima posición. Pues la semana que viene, esos otros campeonatos del mundo, los de tenis de mesa, se convertirán en el argumento principal de nuestro programa. Pero entonces volveremos con muchos más asuntos, siempre dentro del deporte paralímpico de alta competición. ¡Hasta entonces! ¡Suscríbete al canal! Telefónica Cofidis El Corte Inglés Y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.